Body Butter de Sándalo Just tiene el respaldo y la calidad de nuestra compañía en Suiza con más de 85 años en el mercado, compartiendo bienestar con miles de personas. Gracias a sus ingredientes principales, el aceite esencial de sándalo y manteca de karité, esta deliciosa crema hidrata profundamente la piel durante 24 horas, promueve la regeneración de la piel dañada y muy reseca. Combate radicales libres, retiene la humedad y restaura la elasticidad de la piel. Body Butter de Sándalo se recomienda tanto en verano como en invierno cuando la piel se reseca fácilmente, ya que gracias a sus ingredientes hace que la piel luzca radiante, suave, sedosa, flexible y profundamente hidratada. Brinda sensación de sensualidad, confort y seguridad. Ayuda a calmar y relajar las tensiones. Disfruta todos estos beneficios aplicando en todo el cuerpo una pequeña cantidad después de la ducha o baño diario. Disfruta los beneficios de la naturaleza sobre tu piel. Siente, vive y comparte bienestar.